Que onda como les va habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Gracias a ustedes porque ustedes lo pidieron Comenzamos con Crash Bandicoot 3 El dia de hoy porque les puse la meta de 3000 likes Los conseguimos, los superamos Y hoy comenzamos con esta bonita serie Si te gusta dale a like Aquí en la parte de abajo es totalmente gratis Y ya saben que entre mas likes consigamos Mas continuamente la vamos a estar subiendo Así que no dudes en poner tu like Que es totalmente gratis ¡Al fin! ¡Libre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uca, uca, libre! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! ¡Ese malvado ha vuelto! Y como siempre Crash es lento, ¿no? Que se queda afuera Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uca, uca Pero tú, Cortex Yo van dos veces Gran Uca, uca Ese diablo de Bandicoot Tenía unas instrucciones muy sencillas Desde mi templo prisión Pero has perdido las gemas Has perdido los cristales Y yo he perdido la paciencia No queda otra fuente de energía en este planeta Lo sé Hemos tenido unos pequeños... Contratiempos Y has fracasado Pero como tu incompetencia me ha liberado Me siento generoso Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria Para esclavizar a este miserable planeta Y esta vez Esta vez El gran Uca, uca Se asegurará de que lo haces bien Ah, bueno Ah, bueno Mira el señor del tiempo Después de muchos eones Mi gemelo maligno Uca, uca Ha sido liberado de su prisión subterránea Hace mucho tiempo Lo encerré allí para proteger al mundo Ahora que es libre de nuevo Alguien debe detenerlo Uy, adivina quién va a hacer eso Adivina ¿A quién le toca hacer esa chamba? Pursa tréngolo para omitir No me quiero omitir Uca, uca y córtex Piensan utilizar esta máquina del tiempo Para recoger cristales Que yacen dispersos a través del tiempo Os he traído aquí Para que recuperéis los cristales Antes de que lo hagan ellos Para abrir la puerta del tiempo Colocaos encima de un botón Y saltad después hacia la puerta Buena suerte Gracias Pero se va a ocupar algo más que suerte Algo más que mera suerte Para pasar estas misiones Se va a requerir de toda La habilidad de Crash Y sus pantaloncillos Sus pantaloncillos del poder Toad Village Crash, Crash, Crash ¿Por qué te metes siempre En donde no te llaman? Porque quiero que... Mira, yo también tengo Una máscara mágica Que me protege Pronto veremos Quién es más fuerte De los dos Y el otro le hace cara De fuchi Lo que no me gusta Del doblaje Que le hicieron al español Digo A mí me hubiera fascinado Que lo hubieran hecho Doblaje en español latino No lo quisieron hacer Ok Pero la voz de Cortex Y la voz de la mascarita Están demasiado agudas Bueno, para uno Que está acostumbrado A escuchar las voces En inglés Cortex Y la máscara Tenían una voz Demasiado gruesa Y muy maciza Y muy asesina Y ahorita tienen Una voz demasiado Aguda Y eso no se termina De simpatizar del todo Pero bueno Todo sea por escucharlo En español, ¿no? Porque yo la verdad Como no sé inglés Si lo escucho en inglés No tengo ni la menor idea De qué es lo que dicen Y siempre quise saber Qué decían Así que lo puse en español Digo, para saber Qué es lo que decían Yo cuando lo pasé En el Playstation 1 Así lo pasé Sin saber qué carajos Estaban diciendo Pero ahora Ya lo sé Ahora ya lo reconozco todo Mira la pobre El pobre chivo este Ni siquiera me está haciendo daño Pero yo lo voy a asesinar Nada más porque sí Toma Una vida más Vida 5 Bien, perfecto Estamos como en la época En la época medieval No, miren Ah, caray Es un méndigo sapo Es un méndigo sapo Muerto Bien Si no me iba a estar persiguiendo Hasta el fin del mundo Ahí hay un caballero Será Lancelot Será un caballero Del rey Arturo No lo sé Pero eso solamente es señal De que nos encontramos En La edad media Es aquí donde sale El tigrecito de Coco Que yo recuerdo El tigrecito de Coco Sale como en China ¿No? O algo así Entonces Posiblemente No sea en este lugar Pero ya entramos Al primer bonus De todos Taking The Scenic Root Muy bien Muy bien Ya lo saben Que si quieren que salgan Más continuamente Los capítulos de Crash Bandicoot 3 Lo único que tienes que hacer Es dejar tu like En la parte de abajo Y si conseguimos muchos likes Muy pronto tendremos El siguiente capítulo Entre más likes Más rápido Va saliendo la serie Así que no dudes En dejarlo Que es totalmente gratis Yo por lo mientras Voy agarrando los mangos Petacones Conseguimos 7 de 7 cajas Como siempre La primera misión Y el primer bonus Son lo más fácil De todo ¿No? Siempre La primera misión Y el primer bonus Son lo más sencillo Aquí Lo complicado Va a empezar De hecho ya Después Después de que terminemos El primer mundo Después de terminar El primer mundo Va a ser cuando Va a empezar Todo lo complicado Por lo pronto Hay que ir Agarrando vidas Así que estas cajas Las he estado destruyendo Pero se me hace que no Estoy cometiendo un error Lo mejor será Agarrar los Todos los mangos Que se pueda Todos los mangos Wumpas Que se pueda Para juntar La mayor cantidad De vidas Híjole Ya sabía Que algo así Va a pasar Por andar Persiguiendo al mendigo Sapo Bien Mira Ya otra vida Ahí Otra vida Justo ahí Uy Falta uno Falta uno Para la vida Muérete tú Dame uno No Aquí lo conseguimos Ya Una vida extra Tenemos la vida Número ocho Mira ya vamos a salir Con ocho vidas De aquí Cuarenta de cuarenta y dos Bien Perfecto Conseguimos la gema En la primer misión Conseguimos la gema En la primer misión Cosa Que no habíamos hecho Ni en el Crash Bandicoot uno Ni en el Crash Bandicoot dos Y esto fue porque En el Crash Bandicoot dos Había Una gema especial Por eso Ahí lo tenemos Cristal y gema Conseguido en la primer misión Que bárbaro mi crash Que bárbaro El poder de los pantaloncillos Híjole La misión del agua Esta misión siempre fue pésimo Para pasarla Nunca me pude mover bien en el agua Pero quien sabe A lo mejor la experiencia Me ayuda Las patadas rápidas Pueden ayudar a salir De situaciones complicadas Tal vez Tantos años de experiencia Podrían ayudarme ahora A ver Es así Con el de saltar Das estas pataleadas Que te hacen saltar Un poquito más rápido Y ya es todo Ya es todo lo que se hace Es todo lo que se hace Y con Con círculo no se hace nada Ok Bueno Las pataleadas Y los golpes Es todo lo que se da aquí Atentos porque En Ahí hay cajas atrapadas En las Némonas No sé cómo se llaman Némonas Corales Creo que en los corales En los corales Hay como Como cajas atrapadas Así que hay que tener cuidado Con eso Vean Hay incluso en las algas Me van a estar Me van a estar escondiendo La mayor cantidad De cajas posible Así que tengo que estar Revisando constantemente Que no me escondan Nada Yo voy a pasar por acá Y aquí tenemos un checkpoint Y otra caja Bien Bien Aquí pasale Rápido 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 Bajo 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 Uy Despacito Despacito Porque siempre Me costó lo suyo Controlarlo En el agua Esta cosa Aquí no hay nada Escondido No No hay nada Más que el tiburón Vámonos Vámonos Al pasito Mi crash Al pasito No quiero que me lo vayan a matar En el primer intento No, no, no No hay una vida Bien Por lo menos Si me mata Ya conseguí una vida extra A ver Estoy buscando cajas Si me ven De repente Medio oído Es porque estoy Atento A donde podrían Estar Las cajas Miren Aquí hay una Aquí hay una Esta Si no me estoy Si no me fijara Esta ya se me habría escapado Estas dos Estas tres Y aquí una más ¿Cuántas cajas son? Son 92 Son muchas Realmente son muchas cajas Las que se necesitan Aquí hay otra ¡Ay! El carrito Ni siquiera me di cuenta Que lo había agarrado Este carrito me gusta Con este Reventamos todo Así nada más De un solo balazo Allá hay otra caja ¿Ven? Escondida en el coral Y de hecho creo que los corales Solamente se rompen con esto Así que Cuidado Cuidado Aquí hay otra Escondida en el coral Dos cajas de hecho Dos cajas escondidas ¡Áscala! Y rómpela A ver acá A ver acá Bien Contrólalo Contrólalo Somicrash De hecho puedo estar Disparando así A lo idiota Espameando con misiles Por todos lados Bien Espameale 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 Perfecto Nunca mejor espameado Nunca mejor espame ¡Uy! Te electrocutan Te electrocuto Híjole Si me electrocuto Me lleva Me lleva Me alcanzo a rozar Esa cochinada Vamos Quieto Quieto Bien Cajas aquí no hay Cajas acá no hay Aquí sí Y hay una bomba Así que cuidado Híjole ¡Uy! Casi cometo el error Esa era la trampa Eso era lo que ellos Pretendían que yo hiciera Que me lanzara directo Hacia la bomba Pero no Me alcancé a frenar Justo a tiempo Bien Rompe la caja Caray Esto es justo lo que necesitamos Bien Avanzando Avanzando Y otra Otra más Creo que si las conseguimos Ahí ya llevamos 78 Y hasta ahorita Dudo que se me haya pasado Alguna caja Digo estoy muy atento Estoy checando todo Dudo que se me haya pasado Alguna caja Reventé a alguien ahí Fue sin querer Perdón Perdón MPCcito Globo Fue sin querer Ahí está el cristal 85 de 92 Puede que si lo consigamos Puede que si lo consigamos 91 de 92 Y 92 de 92 Claro Claro Uy cuidado con el tiburón Cuidado con el tiburón Sí Es el papá de los tiburoncitos Que salían en el Crash Bandicoot 1 ¿No? O en el Crash Bandicoot 2 ¿Dónde es donde salían los tiburoncitos? Creo que en el 2 Seguramente son sus hijos Está enojado Está enojado conmigo Definitivamente los años de experiencia Sí ayudan Porque yo recordaba Mucho más difícil esa misión Pero ahora Las cosas se van a poner interesantes Orient Express Sí Aquí es donde utilizamos Al tigrecito con coco Aquí es donde utilizamos Al tigrecito con coco No recuerdo alguna vez Haber conseguido La gema de esta misión Porque Es que Las cajas están en 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 dos En dos rutas diferentes Entonces tienes que saber Que ruta seguir Para conseguir todas las cajas Y la verdad Nunca me tomé el tiempo Para saber cuáles eran las rutas Así que Seguramente O quién sabe Puede que de pura chiripa Mira el tigrecito Saltando Feliz y contento Voy a subir Arriba de ti tigrecito No me mates No me mates Vamos Bien Bien Tranquilos Es que hay una ruta por arriba Hay una ruta por abajo Y las cajas Pueden estar en cualquiera De las dos rutas La cosa es elegir La ruta correcta Ahorita por lo pronto Estamos agarrando todo bien Pero Esa es la primera marcha Creo que aquí es Uy No vi el tigre Me creerán que no lo vi Aquí es por abajo Sí Arriba había una vida Creo Me creerán que no vi El dragón ese De veras Estoy bien ciego Cómo no me percaté De que estaba Es que yo estaba viendo Hacia arriba Yo estaba viendo Hacia arriba Y no me percaté De esta situación Vamos Bien Cajas Cajas En dónde Arriba o abajo Arriba o abajo Rápido Rápido Coco Piénsale Piénsale Creo que es por arriba Creo que es por arriba Bien 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 Caja Bien Perfecto Uy Hay que estar bien atento aquí Hay que estar bien atento aquí Aquí está el cristal Ya Eso Me reconforta un poquito Me reconforta un poquito Lo importante es los cristales Para liberar a los jefes Uy Cuidado Uy Cuidado Bien 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 Hasta ahorita todo excelente Aquí es por arriba Por abajo Es por abajo Y no le di Me lleva Me voy a dejar caer en este hoyo De puro coraje ¿Por qué Epsilon? Porque sí Porque quiero conseguir la gema Digo Estuve tan cerca Estuve tan cerca De conseguirla No puede ser que por una mendiga cajita Que se me pasó ahí No la vaya a conseguir No Ya me estoy esforzando demasiado Como para no conseguirla Otra vez Esta vez sí lo logró Esta vez sí lo logró Vamos 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 Bien Bien Creo que ahora sí lo logré Ahora sí conseguimos las tres cajas de ahí Vamos para acá Eso Creo que conseguí la gema 51 de 51 Bien Sacrifiqué unas cuantas vidas ahí Por conseguir la triste gema Pero me lo hiciste bien tigrecito Al final Me ayudaste A conseguir la gema Les digo que la experiencia Sí ha ayudado Para pasar estas misiones Yeah, 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 yeah El baile de Coco Excelente todo ¿Será que nos vamos a pasar Todas las misiones Consiguiendo gema y cristal? Uy, aquí hay doble gema Ah, entonces va a ser complicado, eh Porque seguramente necesito Eh No sé No sé qué necesito aquí Para conseguir la segunda gema Uca, uca Y Cortex Querer Tiny Coger cristales Y llevar a Gran Coliseo de Roma Crash Dejar para Tiny O Tiny Aplastar a Crash Ok, señor Tiny Tiger Nos volvemos a encontrar Pista Consigue la gema roja En otro lugar, claro Necesitaba una gema especial Para conseguir las dos gemas aquí La gema roja no está En este sitio Así que Eh ¿Quién sabe dónde se consigue? Más adelante seguramente Más adelante es donde se Híjole, esta es la del Híjole, es la del Triceratops Esta misión Me van a matar 80 mil veces Antes de poder conseguir la gema A ver Caja Bien Vamos a conseguir una gema La gema roja Nada más es para conseguir La otra gema Pero creo que sí podemos conseguir Una gema aquí Vámonos, tranquilo Nada más concentrado En agarrar las cajas Y con eso está Todo bien Bien Quema Y se queda allá arriba ¿No? Sí, excelente Excelente Empieza suavecito Cada vez se va poniendo Más violento El Triceratopsese Así que Al tiro mi Crash Uy, la lava Uy, la lava Voy a caer Y me voy a chicharrar Ahí seguramente Voy a caer Me voy a caer Uy, me ha chicharrar No No, no, no No, no, no Todavía no Hoy no es el día En que te vas a chicharrar Crash Hoy no es ese día Bien Lo libramos Hasta aquí Todo tranquilo Pero aquí ya se va a poner Muy violento Seguramente Ah, no Ya, pasé la parte del Triceratopsese Bien Pasé la parte del Triceratopsese Así no me lo esperaba Bomba Bomba Y Cajas Aquí no había nada importante 26 de 66 Mmm Mmm No estoy tan seguro De si logre conseguir la gema Digo, llevo muy poquitas cajas Pero Esto todavía no se ha acabado Señores Así que No hay que cantar victoria Mira Aquí se ocupaba la gema roja Pero eso tiene que ser Para la otra, ¿no? Sí Casi estoy seguro Que esto tiene que ser Para la otra Tú no te preocupes Tú no te preocupes Aquí hay un nitro El nitro Híjole Creo que para romper el nitro Ocupaba la cosa esa Porque aquí no hay detonadores ¿O sí? ¿O sí los hay? Bueno Si me falta una caja Ya sabré por qué fue Si veo que me falta una caja Sabré que fue Porque Faltó ese nitro Faltó ese nitro Faltó ese nitro De ahí El bonus De aquí vamos a secar La mayor parte De la Uy, aquí sí hay muchas cajas ¿Eh? La mayoría de las cajas Las tengo que conseguir aquí No sé si hay detonadores En Crash Bandicoot 3 La verdad no me acuerdo Si los hay Ahorita lo checamos Ahorita lo checamos A ver A ver Esto así Y luego brincas acá Eso Bien Vida Y esto conseguido Y una plancha Bien Pasamos Estoy pensando Estoy pensando En lo del detonador Estoy tratando de acordarme Si hay detonadores aquí Pero no La verdad no me acuerdo 14 cajas Pensé que serían más Pero es un buen avance 45 de 66 Y ya recuperamos Las vidas que había perdido En la misión del tigrecito Espero no perderlas aquí también Si las pierdo aquí también Pues ya valió Ya valió Muere tú Se me hace que va a volver a salir El Triceratops ¿Eh? Aquí no se termina esto Va a volver a salir En algún punto Y va a tratar De asesinarme Pero ¿Dónde? Es la pregunta ¿En dónde va a volver a salir El Triceratops? ¿Quién sabe? Posiblemente aquí adelantito Miren Ya se cambió la ruta Otra vez Eso quiere decir Que aquí puede que salga Sí, ahí está abajo Mírenlo Se los dije 53 de 66 Puede que lo consiga Puede que no lo consiga Si ese nitro Era parte del show Seguramente No lo conseguiré Si ese nitro No era parte del show Es probable Que lo consiga Uno nunca sabe Uno nunca sabe Tú córrele Crash Y no te muevas Híjole Ya te quitaron ahí esa cosa Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Bien, vamos Una caja más Una caja más Cáete Cáete Crash Cáete Porque esa cosa Uy, me lleva Los nitros Tenían que salir Justo enfrente de mí Y saben qué Empiezo a sospechar Que los nitros Si eran necesarios Empiezo a sospechar Lo tengo de una De esas sospechas Chiquitas Y me achicharré No hombre Ya me voy a quedar aquí Para siempre De veras Me voy a quedar aquí Para siempre Y no voy a salir Nunca Nunca voy a salir De aquí Si no me quemo Me matan los nitros Si no son los nitros Me aplasta el triceratops Pero Ya me di cuenta Que si hay detonador Está hasta delante Al final de esta pista Está el detonador Pero tratando de activarlo Me revienta el triceratops Entonces Se complica la situación Aquí está, míralo Ahí está Y la quema Vámonos Conseguido Perdió un montón de vidas Pero me vale caja Bien Se los dije Que por lo menos Una gema Si vamos a conseguir Para la otra Necesitamos la gema roja A fuerzas Eh Makin waves Aquí se ocupa otra vez A coco Cocrilin Es tu momento De brillar mija Es tu momento De brillar En la lanchita La misión de la lancha También soy malo Controlando la lancha Completa el círculo Para obtener el cristal de poder Completa el circuito Para obtener el cristal de poder Gema y cristal Tenemos que salir de aquí Con gema y cristal Ese es mi propósito Para el día de hoy Aceleramos con R2 Y con L Se hace un truco aéreo Ok 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 No sé exactamente A qué se refiere con eso Pero bueno Vamos a tratar de conseguir La mayor cantidad De lo que se pueda No hay turbo aquí Simplemente es conseguir las cajas Apuntándole bien Siempre fui malo para esto Pero les digo que los años De experiencia Me han ayudado Los años de experiencia Me han ayudado Para No morir tanto Para acostumbrarme A los controles Más fácil Para apuntarle A estas cajitas Más fácil Todo es más fácil Gracias a la experiencia Uy Ok Chocar con las lanchas Malo André Me metió un palazo En la cabeza ¿Qué le pasa? A partir del día de hoy El tipo ese de la lancha Será mi némesis Será mi némesis Mi enemigo número uno Uy cuidado Cuidado Por poco que me dan las bombas allá Bien Pasamos al tipo de la lancha Excelente Eso es bueno Nada más agarra el checkpoint Y con eso todo estará listo Bien Vámonos Da vuelta Da vuelta ¿Por qué eres tan lenta Dando vuelta Coco? ¿Eres tan lenta Dando vuelta? Bien Una caja más Bien Vámonos A seguir A seguir Aquí hay otro tipo de la lancha Cuidado Coco Creo que si lo aplasto Si se muere Si se muere Claro Aplastarlo Es la clave del éxito ¿Conseguirle la quema? Puede que sí Puede que sí Consigamos la quema Uy Esta bombita ¿Qué? Esta bombita rebelde ¿Qué le pasa? Se iba moviendo despacito Se iba moviendo despacito Para ponerse justo Frente a la rampa Que yo la apachurrara Y así acabara con mi vida Pero no Mírala Aquí hay otra bombita feliz Otra bombita feliz Bien Vámonos Quieto Bien Pensé que podía pasármela toda ¡Ay, co de suma! Pensé que podría pasármela toda Sin frenarme Pero A veces la clave del éxito Es frenarte también Y no abrazó Oh, bien Estuvo cerca Estuvo cerca esa bombita Muy cerca de Coco Muy, muy cerca Esta la pasamos Bien Esta la pasamos Espérate, Coco Pasamos Ay, no, no la alcancé la caja Tengo que alcanzar Tengo que alcanzar esa triste caja Espérate, Coco Regrésate Justo aquí Y vamos por la caja Bien Teniendo la caja Ya nada más es cuestión de sigilo De esquivar estas mendigas bombas Por aquí derechito Exacto Hay que agarrar eso Hay que agarrar eso Bien Estoy en posición Perfecto Las tres cajas Las tres Es que ajotas Quieta, quieta, quieta Y gema Bien Lo conseguimos Todos señores Quiero ver el baile de Coco Quiero ver ese baile de Coco Baile de la felicidad Ahí está el cristal Y la gema En la bolsa Claro Unas bolsotas que tiene Coco Irala, irala, irala El baile de Coco El baile de Coco Ya nada más nos queda destrozar a Tiny Tiger Y todo estará hecho, eh Tiny Tiger Solo en cines Uy Este está fácil En realidad Vencer a Tiny Tiger Está fácil Ok Bueno Pista A veces ataca de manera Demasiado agresiva O sea A veces hay que tener cuidado Es lo que te está diciendo Regularmente No pasa nada Oye Que hace el desgraciado de Cortex Como el César Se siente el César El Cortex Eso es inaceptable Tiny Eso es inaceptable Y como que caramba Se está haciendo Tiny Tiger En el pasado Digo Será un Tiny Tiger Del pasado O será el mismo Tiny Tiger Que yo conozco Pero Se lo llevaron al pasado Y lo vistieron Como De la época ¿No? Ahí está Y ahí es donde le pegas Fácil Fácil Y sencillo Lo difícil es esto Lo difícil es esto Lo de los Leonchitos Lo de los Leonchitos Pero nada que no se arregle saltando Nada que no se arregle Con saltos épicos Ven Fácil Fácil Mi Tiny Véngase Déjele caer Le voy a enseñar el poder De los pantaloncillos De Crash El poder De los pantaloncillos ¡Vamos! Una lanza menos Muere Muere ¿Otra vez un leones? ¿De veras? ¿De veras? No hombre Si la Coco monta tigres ¿Qué le hace pensar Que a mí me van a hacer daño Unos cuantos leoncitos? No, no, no No, no, no Mi señor Tiny Tiger No, no, no No se puede No puede contra mí Sígale intentando Sígale intentando Sígale intentando Sígale Sígale Ahí va su lanzazo Su lanzazo Su lanzazo Ahí está Muerto Se acabó Y me dio un poder Me dio un poder Se lo agarran a jitomatazos Ándele ¿Por qué no le avientan Gumpas para que yo los pueda agarrar? Ganaste un trofeo Ya ni leí cuál es el trofeo Pero miren Toma Muere Muere infeliz Se me está acabando La batería del control Me voy a quedar aquí golpeándote Hasta que se acabe La batería del control Hasta que se acabe La batería del control El control Vamos a agarrar el poder este Ahí está Eh Super plancha Para una super plancha más potente Pulsa X Para saltar Y luego pulsa círculo En el punto más alto O sea así Y ándele Ándele No que no mi señor Tiny Tómela Yo la sigo golpeando Para que se le quite Para que se le quite Al Tiny Tiger Vámonos ya Vámonos de aquí Bien hecho Al derrotar a Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona De viajes en el tiempo Volved al centro De esta máquina Del tiempo Y guardad Vuestros avances Si queréis Desde ahí Veréis ahora Que la puerta Que da a la segunda Zona de viajes En el tiempo Está abierta Así Así Pues todo salió Excelente Todos los cristales Todas las gemas Bueno realmente Faltó una Pero porque se ocupa La gema La gema roja Pero fuera de eso Todo salió excelente Conseguimos todo Derrotamos a Tiny Y todo sin sudar Muy bien señores Hasta aquí voy a dejar Este primer episodio De Crash Bandicoot Warp Ya saben que si les gusta Dejen su like En la parte de abajo Entre más apoyo tenga Más rápido subimos El siguiente capítulo Así que no dudes En dejar tu like Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Mira mi super plancha Uh Uh Oh ¿Puedo cambiar a Coco? Me pregunto si puedo cambiar Interactuar Creo que si se puede Ah mira si se puede Si se puede cambiar a Coco Pero se quita de la computadora ¿No? ¿Y ella hace super plancha? No ella da un centón Pensé que también hacía super plancha Pero no ella solamente da un centón Recuerden que las redes sociales oficiales Están aquí en la parte de abajo En la pantalla Les están apareciendo Algunas sugerencias de videos Que tal vez Les podrían interesar Denles una oportunidad Y tal vez Terminen gustándote Uno nunca sabe Uno nunca sabe ¿Esperado nooks? Un인을 un primer